Bueno, todo lo que sea política de ayuda a los estudiantes, lógicamente a nosotros siempre nos parecerá bien. Teniendo en cuenta y en el contexto en el que estamos de crisis económica, pues, hombre, más que nunca, y sobre todo que la medida pretende paliar uno de los déficits que tenemos según los objetivos marcados en el IBOA por la Unión Europea, ¿no? Que es que haya cerca del 70% de la población tenga estudios a los 24 años o bien de bachillerato o bien de FP de grado superior, ¿no? Digamos que tenga una formación muy específica o bien una formación muy específica o bien para la universidad o bien muy específica dirigida sobre todo al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, es una medida que es positiva. Estamos hablando de política y es una medida política, indudablemente, ¿no? A mí me gustaría que todo este tipo de medidas fueran menos políticas, que la educación estuviera lo menos politizado, ¿no? Pero eso es imposible, ¿no? Está claro. Sea electoral, yo creo que es por el 3 de un año. Yo creo que obedece más a dos cuestiones. Una, la que tú has dicho de que hay una situación económica y, por lo tanto, parece que es el momento de recuperar, sobre todo porque ha habido mucha gente que dejó los estudios con 16 años, se fue a la construcción o a trabajos no cualificados y que ahora están en el paro y que puede ser un buen momento, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el análisis. Y luego, otro... Y luego, otro...